hola hola saludos y bienvenidos a otro vídeo más hoy este voy a buscar una caja de herramientas porque tengo una herramienta chica no mucho no mucho tengo poquita herramienta este hay nada más para el uso personal y fui a la tienda y me encontré este en la cajita está voy a reemplazar la otra que tengo aquí esto que tengo aquí pues éste no sé qué tan bueno será esto pero la compré y es 4 y dice 44 en uno es cuatro en uno entonces este vamos a ver vamos a ver qué trae porque como les digo este voy a reemplazar voy a reemplazar esa otra se me quebró de una asa entonces ahí tengo que hacer hallando y tengo salió una salió una entonces supuestamente tiene las cuatro salió está 2 salió esta otra en esta chiquita ahí están las 4 1 2 3 y 4 sería nomás la que voy a necesitar va a ser va a ser este una una caja la que voy a necesitar entonces pues si salieron las 4 de estos 4 por 35 las me las encontré entonces cada uno trae su para meter sus tornillos aquí cada uno trae una cosita aparte para meter tornillos se checan para meterle tornillos allí vamos a meter tornillos allí vamos a meterla la herramienta aquí la que traigo no no es mucha pero pero como les digo lo que no me gusta es que ésta no trae una cosita arriba no hay ninguna de las otras como ésta sí trae sí así trae pero no van a caber allí más entonces entonces aquí nos queda de color ahí y también hay que estar ahí a ver que tal hay veces que salen malitas algunas cajas y ahora me va a hacer falta herramienta ahora me va a hacer falta herramienta pero estoy comprando poco a poco vamos a ir comprando poco a poco como les digo esto nada más es personal aquí yo tenía personal pero yo me compré esa cajita me gustó porque tiene tiene 4 a 4 es que bajan herramientas lo que no me gustó de que esto no trae esto y ese no le cae y a ver qué sale este me gustó me gustó me gustó me gustó me gustó muchas cosas aquí yo lo único que no me gusta es que no trae una basecita arriba una basecita arriba entonces como para meter las cosas en unas chicas pero acá trae para meter tornillos nomás que no 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 me gusta muchas cosas que este que aquí bueno bueno todo esto lo voy a lo voy a este a meter aquí en la cajita nomás como les digo no me gustó porque no trae un compartimento este compartimento que es así trae entonces no no me gustó mucho me gustó porque trae cuatro cajas trae cuatro cajitas entonces todo esto lo que lo que este voy a hacer es que voy a voy a usar estas dos cajitas que trae aquí para para echar todos los tornillos que trae aquí en la otra y trae aquí en la otra y traigo muchos para los para los este mes todo un rato sin grabar y me vengo a grabar y empiecen entre un llamado estoy grabando con el celular estoy grabando con el celular y pues también está haciendo nada, no le entran menos llamadas si se ponen a grabar y están entre llamadas les digo llamadera que entra como les digo pues todo esto lo cambio de aquí pues se mirará perro difícil tanto tanto torneo que hay aquí que también tengo un juego que compre de taladros de la marca maquita y pues también agarro muchos tornillos de estos para cualquier cosa que se ocupe para cualquier cosa que se ocupe y si se le hace mal la vida es aún más fácil la verdad teniendo una poquita herramienta teniendo unos calados teniendo todos sus cositas el día se nos la la vida más fácil una vez andaba necesitaba un talaro para una cosa para que para que no me lo prestara nunca me contestó y me dio coraje que voy y que agarre uno a la fondito una bolsa que trae todo trae tres tabladas trae de todo me costó este 500 dólares entonces pues la agarre lo agarre que ya es uno de la vida más fácil que les digo no teniendo tantas tantas teniendo uno tantas cosas para trabajar a bien la pura verdad ahorita quiero comprar otros otros taladros pero unos que sean de grapas de la machita pero que sean de batería nada más que sean de batería para no andar con cables para todos lados ahorita vamos también a trabajar en unas vamos a trabajar playeras vamos a trajernos player no estoy esperando por aquí a pico estoy esperando a pico estoy esperando y pues vamos a ver aquí a hacer voy a comandar todos ¿Qué pasa? 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 No, güey, está buena No, pues hay que ponerlo ahí de esto ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa?